hay esparto la sorpresa que te tengo el día de hoy sabes que pero para donde aquí a la izquierda o derecha a la izquierda a la izquierda vale a ver que vas a tener el día de hoy es impresionante porque donde para conseguirte nueva ropa vas a ver de payaso pero ya estoy vestido de payaso aquí hay una colchera no vaya a atropellar otra vez a un pez de verdad no lo vi pero me asustó oye por cierto mira para allá mira para allá y de una meta de la que no sea tres mil ahí por favor y estamos cansados mil uno bueno digo no se olviden de dejar su ley y suscribirse para más vídeos como esto recuerden que en la descripción está en mis canales y pueden ir a seguirme porque subo vídeo todos los bueno no todos los días está ahí pero en este canal sigue así que suscríbase y deje like por cierto si quieren una serie de amor de ya veremos de que es una sorpresa de apocalipsis zombies a este vídeo así que dependerá de ustedes que esa serie exista tan 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 bueno ya no molestemos mucho spoiler mucho spoiler ya sé ya sé escúchame esta tienda es nueva y me han dicho por allí cosa bueno mi index me dijo que es la tienda más increíble que ha llegado al pueblo tiene un montón de ingenio en serio marco gustar al último pero si es es la mejor tienda y que vas a encontrar ropa increíble sabes qué ropa quiero comprarme yo o sí no lo digo no lo digo un sombrero un sombrero un sombrero no entiendo bueno yo sabes que quiero quiero comprarme una ropa de ninja así de ninja para ser sigilosa pero ya vamos 20 que estamos en medio de la calle tenemos que ir a preguntar en la ropa de que se haga espérate paso por la ventana no conocemos a la dueña la dueña tema no es la bruja déjala déjale habló va déjale habló señorita 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 estamos aquí afuera acá está la señorita hay señorita se estaba tardando mucho en abrir usted seguro es la dueña de este lugar verdad en mí dime con todos ustedes pasen a bueno muchas gracias oiga y esta tienda pues que le vuelvo a preguntar no es de usted en cuánto tiempo se va a quedar por aquí pues no se te entiende muy bien si no pronuncias mucho porque si te escucha como un teclado papá papá sí pero pero escúchame entonces es una tienda es de usted y está vendiendo lo último que le queda entonces le ha ido muy bien sí porque ya no hay casi nada ya que genial y me han dicho a mí me han dicho por ahí amigos míos que en su tienda es la la más fashion que tiene mucha buena ropa y tengo marca gucci craft ok usted también hace los mismos chistes que mi mejor amigo es parto no es que se llama que muy reconocida y yo porque no la conozco a ver es que en qué mundo vive señorita usted mire 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 esta falda toda pachera es escuché craft increíble bueno escúchame escúchame señorita vamos a ir a ver la tienda y vamos a escoger la mejor ropa ok vale vale pasen ser bienvenidos a este su hogar muchas gracias muchas gracias pero mira que dirige que era nuestro hogar poder romperle las lunas no estamos en una tienda en una casa de nuestros amigos tonto oye no tiene muy buena ropa mira este puedes hacer a ver me lo llevo me lo llevo me lo llevo y me lo llevo mira 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 yo quiero este de antibombas soy una vaca y ese de antibombas a ver llévatelo oye este está muy bonito ay mira no me lleve las patas a ver mira 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 me lo pongo de nuevo ahora si ahora si se me ve bien aquí estoy muy bueno creo que el casco no te queda ya por favor está muy arriba mira mira voy a desactivar una bomba una bomba sorprendente este también es como una bomba no mira mira aquí también puede creo que se te hubiera una bomba a ver mira vamos a quitarnos estos antes que nos vean las señoritas nos diga que hacen agarrándose las cosas así y así y así y así oye no puedo poner esto aquí ahí está vamos a poner esto aquí ahí está ya ya dejé esto aquí ya ahí está yo también mira de esmeralda también hay de diamante mira mira hay un aldeano porque porque serías un aldeano pregunta muy seria a espartame es que a los aldeanos le gustan las esmeraldas así es cierto que inteligente y mira este es de este es de maya supongo y este es de cuero ah no este es de nieve ¿no? como si fuese un este es de un caballero de nieve eres un caballero mira 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 taran taran cuídate caigas por favor que no queremos ser así ah no mira este es de mago este es este mira 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 este cuál de mago este es de mesero no es de mago mira soy la maga amorita vengo desde el más allá ah a invocar me pareces un power ranger no es cierto es una túnica tonto que va a ser power ranger oye tú tienes muy mal la captación de de frases ¿no? power rangers y este de acá es un terno que que pues esto y esto más de aquí mira esto esto es como como ropa para cuando vas a buscar aventuras no yo ya tengo ya no esto es una ropa de asesino a ver ponte la no eres un asesino no 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 aléjate 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 yo ahorita vengo ¿ok? va 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 anda listo 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 ay 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 déjame me despertaría un ratito porque tengo algo importante que decir por aquí eh señorita 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 tengo tengo algo importante que decirle a usted dígame dígame eh escúcheme mi amigo el que está ahí arriba quiero hacer una broma y usted me puede ayudar a hacerla ¿ok? pero señorita eso va contra mi política le pago el doble el doble usted dijo que necesita el dinero bueno como dice que que necesita de mi escúcheme le va a convencer de que esta ropa de aquí estas faldas y todo eso son faldas de su último modelo para él y que puede usarlas y que y que tiene que llevárselas porque va a conseguir muchas chicas ¿ok? eh pero usted no es muy malvada no 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 él me debiese a esa broma ok mira te doy te doy la ahí está 32 dólares por eso la el doble el doble es lo que cuesta ahí atrás mira agárralo agárralo ahí está listo ok escúchame la corona y la falda ¿ok? que va a conseguir chicas a montón uff así ok pero señorita bueno eh entonces me va a pagar el doble yo era normal colaboro igual ese chico no me caen bien no importa ahí 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 ya te di el dinero ya ahorita vengo ahorita vengo ahorita vengo va 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 lo traigo lo traigo ojalá ojalá caiga ojalá caiga ojalá caiga ojalá caiga mi enemigo eh oye como que te gustaron mucho estos modelos ¿no esparto? este de aquí traje de bomba si la verdad la verdad si me gustó muchísimo oye pero te cuento que hay modelos muchos mejores ven aquí estos te van a impresionar estos vas a quedar como wow 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 ¿cuál? estos estos de aquí exactamente estos de aquí porque con estos vas a conseguir chicas ¿verdad que sí? pero me estás cállese este cállese cállese ¿verdad que sí señorita de la tienda que va a conseguir chicas con estos vestidos y con esa con esa esa corona que había por allí ¿verdad que sí? ¿cierto? díganmelo díganmelo sí señorito sí señorito la verdad estos son unos modelos para hombres últimos modelos 2021 marca raku chicas y que va a conseguir con eso muchas chicas y así va a ser popular y todo eso sí señorito le va a ser más popular de todo este pueblo ya 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 entonces usted dice que se lo compreció ¿ya? como que me está convenciendo me está convenciendo ¿lo puede ser? mira yo digo que te lleves este de aquí este a ver a ver te queda muy bien y vas a conseguir muchas chicas mira no 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 vas a quito esta facha que me cargo ven aquí mira mira a ver esta corona mira esta corona pati pati a ver pati 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 no 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 mira esta facha que me cargo vamos vamos yo lo compro a muchas chicas yo lo compro yo lo compro y encima más no 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 señorita muchas gracias no 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 de que muy buen dinero la has dado la señorita señorita nos vamos un gusto conocerla nos vemos hasta la próxima un gusto hasta luego perdón por pegarle hasta luego señorita adiós adiós un gusto no nos bote el dinero es suyo gracias vámonos 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 ay chicos chicos callé la broma callé la broma se compró esto va a pensar que va a conseguir chicos y al final no va a conseguir espartor espartor sube dime dime vamos muy bonito vámonos a casa vámonos 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 oye pacha oye te sientes muy cómodo con tu nueva tuenda más cómodo que bueno no me cambiaba la ropa unos días pero bueno increíble bueno vámonos vámonos a casa rápido que tengo muchas cosas que hacer hoy te ves muy bonito ya sé hoy día pasamos estuve conduciendo antes de llegar aquí estuve conduciendo las chicas voltearon a mirarme pero como que me miraban raro o sea tipo es que a veces no pasa no pasa lo que sucede ya sabes ¿no? sí 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 no te preocupes ya vas a conseguir alguna que te vea bien y así pero ¿por qué te estás riendo? no 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 por nada de hecho vamos a visitar a nuestro amigo Vignix ven aquí hey Vignix ¿cómo estás? hey Vignix ¿cómo estás? hola Vignix bueno creo que Vignix tiene un tamal de la garganta pero Vignix ¿qué te parece? ¿cómo está Spartan? está muy bonito ¿verdad? Vignix dice que estás muy bonito oye ¿qué está pasando aquí? ¿Spartan? ¿de ver? es que como ya ya se lo digo ya ya se lo digo tranquilo tranquilo es que es que te engañé y estás vestido de niña y no vas a conseguir así niña la 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 tienda la la tienda me ayudó y te convenció de comprarte la corona y la faldita que nadie me vea por favor pero ya te han visto muchos hasta te tomaron fotos esto esto es tu culpa esto es tu culpa me voy a vengar hasta te tomaron de hecho ¿sabes qué? vas a ir hacia Twitter sonríe sonríe que vas a estar en mi Twitter ven aquí ven aquí ahí está no puede ser me voy a vengar me voy a vengar me voy a vengar muy guapo muy guapo bueno ya hicimos la broma ahora piensa que fui solo yo y también fue broma tuya tú me diste el dinero ves ves lo que haces eres tonto tonto bueno ya me voy a mi casa me voy a reír porque fue un buen día muy productivo haciéndole bromas a Spartan adiós